Si yo y David fuéramos hermanos nos saldría todo igual siempre Que chiva A mi Yo puedo enviar mis 300 pavos No sé Ojalí pueda para que me compre algo Aló, aló Lamentablemente no tengo chavos Me cogiste pelas Vamos a irnos al grupo Para jugar nosotros solos Lamentablemente no tengo chavos Lamentablemente no tengo chavos Lamentablemente no tengo chavos En la primera jugada ganamos Sabes que todo el mundo era Nubi Esta el mundo de Nubi ¡Listo! ¡Hijo puta! ¡Lamentablemente no tengo chavos El Mundo de Nubi ¿Qué es el Mundo de Nubi? Un Mundo de Nubi El Mundo de Nubi